El Gobierno de Castilla-La Mancha extenderá su agenda de promoción internacional del territorio como destino de captación de inversiones de capital extranjero a través de un evento que se celebrará en Francia, uno de los mercados prioritarios de las exportaciones regionales y emisor de varios de los proyectos de inversión internacional de éxito en la región. Este evento, que el Ejecutivo Autonómico prepara para la próxima primavera, busca mantener alto el pulso de la inversión extranjera en Castilla-La Mancha, que se multiplicó por seis desde la llegada al Gobierno de Emiliano García Page. El presidente autonómico recibió en el Palacio de Fuensalida, sede de la presidencia de Castilla-La Mancha, a los embajadores de Francia y Alemania en España, en un encuentro en el que estuvo presente también la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo Regional, Patricia Franco. Tras la reunión, la consejera avanzó la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de programar este evento de captación de inversión internacional en colaboración con la Cámara Franco-Española en Francia, uno de los mercados que concentra buena parte de las exportaciones de las empresas regionales y que pone en el sello internacional algunos proyectos de inversión que se están desarrollando y expandiendo con éxito en la región, como FM Logistics, Michelin o Puy de Fou, tal y como recordó Patricia Franco. Vamos a organizar un encuentro para seguir manteniendo la actividad de captación de inversiones en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Estamos convencidos de que Castilla-La Mancha puede atraer a un gran número de empresas francesas, alemanas, que pueden apostar por la estabilidad en una comunidad autónoma que tiene claras cuáles son las líneas a seguir, con un presidente que muestra una estabilidad y una firmeza en cuanto a la promoción económica y empresarial de nuestra región y esperemos que nos dé tan buenas noticias como las que llevamos hasta ahora. Como saben, la inversión extranjera se ha multiplicado por seis en nuestra comunidad autónoma desde la llegada de Emiliano García Pagé y esa es una muestra evidente de que con rigor, con acompañamiento y con estabilidad y con confianza los mercados siguen siendo igual de atractivos en los momentos de desaceleración. ¡Gracias!